Un día esperado por todos, realmente esperado y con la gracia de este sol hermoso que hace que sea un día maravilloso festejando los 115 años de nuestra institución. 115 años en el cual hay pasado muchas historias, muchas adéns, muchos recuerdos. Sí, la verdad que hoy en una nota que hablábamos con Ariel en la mañana y lo vuelvo a repetir, siempre uno tiene en la historia arrancar de chiquito en la pileta del VAC con ese inmenso embuque que cobijó a tantos chicos, a tantas historias que hoy seguramente mucha gente del pueblo puede estar recordando. Así que no, la verdad lleno de anécdotas en esta hermosa institución. ¿Hay recuerdos como también va a ser recordado este día, 115 años? Sí, 115 años de una trayectoria de nuestro club que recorre muchísimas de las disciplinas que hoy tiene el club, arrancando hace muchísimo tiempo con el fútbol, que fue la que le dio origen a la institución, siendo por el automovilismo, el box, y bueno, a lo largo del tiempo sumándose las que hoy ya conocemos que están activas en el club, ¿verdad? El presente marca que siguen trabajando, obras se van concretando, proyectos también que se siguen concretando, disciplinas que se van sumando al Belgrano. Sí, Juan, en la institución en la cual uno está desarrollando su trabajo, sabemos que todo es a base de sacrificio, esfuerzo, de que necesitamos mucho de la colaboración de la familia, de nuestros compañeros, de nuestros grupos de trabajo, y quizá uno por ahí se queda con las ganas de dar más, de hacer más, pero bueno, es lo que está a nuestro alcance, por eso agradecemos, más allá de estar festejando nuestro 115 aniversario, va a ser una jornada de agradecimiento, tanto la de hoy como la del sábado por la noche, de agradecimiento a nuestros socios, a los comercios de nuestra localidad, a toda aquella gente que siempre está dando una mano para que nosotros podamos crecer y seguir adelante. Es un día también un poco de nostalgia y de celebración, pasan por la mente y el corazón un montón de personas que han sido parte de esta gran familia que es el Club Belgrano y hoy ya no están, pero que cada lugar del club nos los recuerda. Así que seguimos apostando a eso, las disciplinas van creciendo, el club va creciendo paso a paso y bueno, sumando más familias, jóvenes, para que puedan sentir lo que nosotros que hace rato que estamos, que prácticamente hemos nacido en el club, bueno, tratamos de transmitir ese amor por el club, ese amor por la institución y que bueno, esperamos que algún día el resto también lo pueda sentir. Hoy a ustedes les toca hacer la cara visible del club, pero detrás de ustedes hay mucha gente que trabaja, mucha gente que colabora, que quiere tanto al club como ustedes. Sí, muchísima gente, hay una comisión organizadora de los festejos para el sábado, que bueno, por ahí no nombro a todos porque uno se puede olvidar de alguien y la verdad que se hizo un grupo de trabajo muy lindo, se han logrado, bueno, el sábado se van a ver los logros, pero sí, mucha gente que se ha sumado, como decía antes, las disciplinas fueron creciendo y gente que ha venido a vivir a las rosas de otros pueblos, que se han sumado, se han identificado con el club, gente que sus hijos han optado por las disciplinas nuestras, por determinadas cuestiones y bueno, se suman y se van reconociendo un poco cada vez más parte del club y gracias a Dios recibimos la ayuda de todos, de la colaboración de todas las disciplinas.